Apenas nos hemos terminado el Roscón de Reyes y en Cádiz ya se respira ambiente de carnaval. A las 10 de la mañana de este jueves se abrían las taquillas del Estadio Carranza, donde se han puesto a la venta las entradas para la fase preliminar del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla. Valientes, llegados desde diferentes puntos de la geografía andaluza, hacían frente a las bajas temperaturas para poder conseguir el ansiado pase para ver a su agrupación favorita. De Triana, de Triana. Y da un contento ya de tener ya la entrada. Y vengo de Huelva porque vengo acompañando también a mi neto y en este momento, pues vengo yo también con él con la entrada, vamos, para verla. Y orgulloso y contento, el abuelo, de venir con él, que llevamos aquí ya tres días. Desde Sevilla, ayer salimos a las 5 de la mañana, nos montamos en el coche, con una niebla, es lo que le dijo tu compañera, que hasta el puente no nos dejó, que decían, coño, se veían las grúas de Navanti, eso, no se veían, hasta el puente nos dejó. Y desde las 7 de la mañana aquí con los compañeros, hasta ahora, vamos. Toda la Santa Noche, bueno, desde ayer a las 11 de la mañana que llegué. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Coní. De Coní. Y vengo a comprar la entrada el día 18, soy el fan número uno de la Chirigota de Santoña, que viene de Cantabria. Hay que ir a ver a la Chirigota de Cantabria. Eso sí, con humor y buen ambiente, se lleva mucho mejor la espera. Aquí con los compañeros, risa, abrigo, un buen rato, se pasa un buen rato. ¿Pesa el frío, no? Pesa el frío, sí, pero vamos, con unos buenos compañeros como hemos tenido, frío ninguno. ¿Hasta una barbacoa han hecho? Hasta una barbacoa, mucha comida, mucho buen ambiente y sobre todo eso, el compañerismo que es lo que he comentado también con los compañeros, que es que el buen ambiente y siempre las charlas, la conversación, la whatsapp, la copla, y que nos falte el buen ambiente, que esto ya se acerca, que es el carnaval. Sin duda el concurso levanta pasiones, si no, atentos a este dato. En tan solo media hora se acabaron todas las localidades para la sesión del viernes 23 de enero, en la que coinciden la Chirigota del Celu y la comparsa de Jesús Bienvenido. Eso sí, hay quien casi vive en el Falla durante el concurso. Vengo todos los años, compro un par de días para preliminares, luego vengo los seis días de cuarto, las tres semifinales y las finales, desde que hay sorteo, gracias a Dios, me ha tocado. En Navidad no me toca nada, pero la final del sorteo del Falla sí. El Gran Teatro Falla es la meca para todo buen aficionado al carnaval y muchos hacen todo lo que esté en su mano para disfrutar de una sesión entre sus paredes de ladrillos colorados. El Falla es el Falla. Sí, lo que tiene el Falla es ese encanto que tiene, no lo tiene en ningún lado y además la cercanía sobre todo de escuchar las coplas es único, la verdad, el emplazamiento. Cansados pero contentos, que diría aquel, porque tras largas horas al raso, el objetivo está conseguido.